a ustedes en consulta aquí en la plataforma. Entonces muchachos, la torsión va a ser referencia a lo que la vamos a ver nosotros, va a ser referencia a barras circulares. Vamos a ver barras circulares macizas y barras circulares huecas. Vamos a encontrar, o simplemente les voy a mostrar aquí las fórmulas que vamos a aplicar. La deducción de las fórmulas la pueden encontrar ustedes en el libro Mecánica Materiales de Guido. Aquí vamos a ver cómo las fórmulas de la torsión las vamos a aplicar directamente en ejemplos de aplicación. Entonces empecemos por definir qué es torsión. Entonces torsión va a ser referencia al torcimiento con respecto al eje longitudinal de la barra que podamos generar nosotros en elementos tipo barras como el que estamos viendo en la diapositiva. Nosotros hemos visto apenas lo que es esfuerzos a tensión, a compresión y esfuerzos cortante. Digamos que el diseño de estructuras básicamente se rige por flexión, cortante y torsión. Estos son los esfuerzos que después combinados también harán otra clase de esfuerzos que nosotros vamos a utilizar para el diseño estructural de diferentes tipos de elementos como lo son columnas y vigas. cuando hablemos de torsión entonces decimos que es el torcimiento con respecto al eje longitudinal torsión lo hacemos casi que a diario nosotros por ejemplo en la vida cotidiana cuando aplicamos o abrimos una puerta en la chapa nosotros ejercemos torsión sobre ese eje longitudinal para poder abrir las puertas. Cuando nosotros por ejemplo queremos desatornillar algún elemento ahí estamos generando torsión por medio del tornillo a nuestro elemento. Digamos que la torsión nosotros la podemos ver o el ejemplo la parte más sencilla de ver es como la vamos a abordar en esta primera parte que será en barras macizas y huecas circulares. Simplemente para que veamos el concepto y para que lo podamos aplicar a posterior en cursos como el de diseño estructural y que entendamos ese fenómeno o ese esfuerzo a que hace referencia. Entonces nosotros estamos viendo sobre nuestro elemento estructural esa barra que es una barra prismática que tiene toda su sección transversal constante en toda la longitud que se aplican dos fuerzas dos fuerzas que son pares porque tienen una misma magnitud y están localizadas a una fuerza T1 y T2 como corresponde a la fuerza P1 que es la fuerza que tenemos aproximadamente en la mitad de su sección transversal y la fuerza P2 que tenemos en el extremo de la sección transversal. Entonces cuando se hable torsión nosotros vamos a tener cortante pura actuando sobre el elemento longitudinal hablando de tanto sobre el elemento estructural perdón entonces al hablar de cortante pura estamos hablando de que solamente vamos a tener en cuenta o solamente se van a tener efectos de momento sobre la barra en este caso la barra que es una barra maciza circular al hablar que solo tenemos momentos y es cortante pura aquí no se tiene en cuenta entonces efectos de cargas axiales nosotros las fórmulas que vamos a ver están dadas solamente cuando se están generando rotaciones en el elemento estructural una torsión o un par de torsión lo vamos a denotar con la letra T este será el momento de torsión T1 y T2 serán los momentos de torsión que están actuando sobre esta sobre este elemento prismático y la definición que nosotros nos dio el curso de estática que es el requisito para ver esta este curso es que mi momento es igual a una fuerza por una distancia en este caso como estamos hablando del momento de un par la magnitud de la fuerza P1 es igual a cada uno de estos extremos y la distancia será la distancia perpendicular a la fuerza P1 que se está ejerciendo acá entonces mi momento torsor 1 va a ser igual a la magnitud de la carga 1 por la distancia de 1 y mi momento torsor 2 va a ser igual a la acción de esta carga P2 por la distancia de 2 fuerza por distancia es la definición de momento que vamos a aplicar entonces cuando hablemos de momento torsor en mi momento yo lo pude notar bien sea con un giro en función de la regla de la mano derecha nosotros sabemos que si aplicamos la regla de la mano derecha hacia donde está aplicada la fuerza nos va a decir si mi giro es positivo o mi giro es negativo o lo aplicamos simplemente cuando hablamos del producto cruz entre actores en cálculo vectorial la regla de la mano derecha entonces con mis cuatro deditos de la mano yo voy a cerrar hacia donde haga inducir el giro mi fuerza y si el dedo gordito sale del tablero sale en este caso de mi pantalla del computador voy a decir que es un giro positivo un momento positivo y si entrar a la pantalla pues entonces voy a decir que es un momento negativo esa es la misma convención de signos que vamos a utilizar nosotros acá cuando apliquemos ejercicios de este tipo mis momentos van a ser positivos como vemos aquí en T2 es un momento positivo porque está haciendo una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj mi momento T1 va a ser un momento negativo porque hace la rotación en sentido de las manecillas del reloj entonces la convención que ustedes utilizarán en estática o que algunos utilizamos en estática es la que vamos a seguir utilizando en este curso momento positivo es cuando ejerce una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj y mi momento negativo va a ser un momento en el cual se ejerce una rotación en el sentido de las manecillas del reloj entonces lo podemos denotar con este giro con esta flechita con este giro que se ve en T1 en T2 o con esta flecha de doble punta estas dos son las convenciones que utiliza el libro por lo tanto ambas representan que se está generando en su momento mi giro la convención de signos que acabamos de nombrar y cuando tengamos esta flecha con doble punta si está dirigida hacia el eje X positivo o X negativo me indicará el signo es decir T1 está dirigido en sentido del eje coordenado X negativo por lo tanto T1 tendrá componente de momento negativo a diferencia de T2 que se está generando o A hacia el eje de las X positivas entonces sería un momento positivo esto es lo que va a pasar si nosotros tenemos diversas cargas aplicadas sobre mi sección transversal sobre mi eje longitudinal al tener diversas cargas aplicadas sobre mi eje longitudinal yo puedo tener segmentos los cuales sufren diferentes momentos de torsión es decir si yo cortara por aquí por donde estoy mostrando por el cursor en el segmento que está dentro en el empotramiento y mi carga P1 pues seguramente el ángulo de torsión y el momento de torsión que está generando va a ser diferente al segmento entre el empotramiento y mi carga P2 simplemente al esto estar en una región lineal nosotros podemos hacer una sumatoria de momentos en cada uno de los cortes de los segmentos imaginarios que nosotros derivemos a partir de su eje longitudinal o su la longitud total de la barra prismática y poder establecer cual es el momento interno que tiene cada barra de igual manera como lo hicimos cuando encontramos las fuerzas internas nosotros podemos encontrar momentos al interior de segmentos que vamos a partir en función de las cargas intermedias que estén aplicadas sobre la sección longitudinal entonces en este caso en el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva podemos tener entonces un momento interno entre mi empotramiento y mi carga P1 y otro momento interno diferente entre mi empotramiento y mi carga P2 entonces simplemente hacer cortes sobre el segmento imaginario en el que nosotros hemos dividido la sección longitudinal y encontrar por sumatoria de momentos cual es la fuerza interna que se está generando en ese elemento estructural entonces como hablamos que estos elementos el estudio que nosotros nos basamos para derivar las fórmulas que vamos a ver hoy es que se está generando cortante pura sobre la sección longitudinal sobre mi elemento sobre mi barra prismática entonces al estar en cortante los esfuerzos que surgen a partir de generar torsión sobre el elemento estructural son elementos son esfuerzos de cortante por lo tanto vamos a hablar de deformaciones unitarias por cortante en superficie exterior y en superficies interiores obviamente en la superficie exterior es donde vamos a tener las máximas deformaciones cortantes a medida que llegamos a la parte central o disminuimos el radio de la sección transversal vamos a encontrar que las deformaciones unitarias van a ser inferiores y estas van a variar de manera lineal desde el centro de la sección transversal hacia el exterior vamos a basarnos en que tenemos un extremo empotrado que sería este extremo el extremo izquierdo que estamos viendo en la diapositiva y en el extremo derecho estamos aplicando un par de torsión un momento de torsión T esta sería en la parte izquierda si esto está empotrado esta sería la reacción a este momento que se está generando en el extremo derecho entonces toda mi sección transversal vamos a decir que está sometida solamente por efecto de cortante pura es decir no voy a tener un acortamiento ni alargamiento en la sección transversal ni longitudinalmente hablando porque no tengo cargas axiales aplicadas no se van a deformar no se van a deformar mis secciones transversales y su longitud se va a conservar igual vamos a partir bajo ese principio porque estamos sometiendo elementos solamente a cortante pura si yo quisiera analizar este elemento estructural bajo las consideraciones que ya vimos en la dispositiva anterior yo podría discretizar un pequeño una pequeña sección un pequeño elemento con ancho de x este pequeño elemento lo puedo llevar y puedo definir que la deformación unitaria máxima va a estar en función de este triángulo rectángulo que se conforma a b' ¿cierto? a b' y este triángulo este triángulo a b' es un triángulo que se conforma en la parte longitudinal de mi sección de mi barra prismática y el triángulo que parte desde el centro de la sección transversal hacia el extremo hacia el exterior y sería digamos desde el centro hacia el exterior sería el radio y el cateto opuesto al ángulo de teta b' sería el triángulo que se conforma en la sección transversal si yo baso mi estudio de deformaciones unitaria en función de esos dos triángulos el que tengo de manera longitudinal a b' y el que tengo en mi sección transversal b' y mi radio en función del ángulo de teta voy a encontrar entonces que la deformación unitaria máxima va a ser igual a b' sobre a b ¿cierto? b' y será entonces el cateto opuesto a este ángulo a esta deformación recordemos que la deformación unitaria cortante es un cambio de forma entonces va a ser un ángulo que producto de esta ecuación nos va a dar un resultado en radianes ¿cierto? es un resultado en radianes que nos representa cuánto se deforma con respecto a la posición original producto en este caso de un momento torsor que se genera en el extremo nosotros vamos a hacer cuenta de caso en este caso que en el extremo que está empotrado es decir el extremo izquierdo nuestro ángulo de torsión producto de ese momento que se está generando en el extremo derecho va a ser cero a medida que nosotros aumentamos en la longitud pues el ángulo de torsión va a ser cada vez mayor y va a cambiar va a ser variable y va a variar de manera lineal ¿listo? entonces producto de esta deformación se nos genera un ángulo un ángulo de torsión si yo ahora analizo esta esta deformación limitaria máxima en función de lo que tengo longitudinalmente en ese pequeño diferencial de x en ese pequeño esa discretización que hicimos tomando un pequeño elemento de área o de longitud en este caso diría que mi distancia ab es la misma distancia de x que es lo que tengo acá y hablando del triángulo rectángulo que se me conforma en la sección transversal de mi elemento en estudio entonces la distancia bb que sería este cateto opuesto al ángulo de teta lo puedo simplificar por trigonometría en que bb es igual al radio por el cambio de ángulo ¿cierto? porque r sería entonces las veces de un cateto de este triángulo que se conforma acá los ángulos de torsión producto de la deformación y tarea cortante que se genera en esta sección o que se va a generar en las secciones que nosotros vamos a estudiar son ángulos de torsión muy pequeños son ángulos bastante pequeños son ángulos en los cuales nosotros podemos aplicar alguna aproximación por ser ángulos muy pequeños que es lo que estamos haciendo acá en esta fórmula entonces mi cateto bb va a ser igual a r por teta si yo reemplazo entonces bb r por teta y ab por la distancia de x yo voy a encontrar que mi información unitaria máxima va a ser igual este gamma máximo es la información unitaria va a ser igual a r que es el radio de la sección transversal multiplicado de teta por de x este de teta por de x es lo que vamos a conocer nosotros como la tasa de torsión tasa de torsión razón de torsión o ángulo de torsión por unidad de longitud es mi de teta sobre mi de x y lo vamos a denotar con la nomenclatura con la nomenclatura teta 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 entonces será el cambio de ángulo por unidad longitud listo hay que diferenciar entre este ángulo teta como hemos dicho entre la tasa de torsión y el ángulo de torsión el ángulo de torsión es una medida en radianes o en grados a diferencia de mi ángulo de mi taza de torsión que es una medida de ángulo de torsión por unidad de longitud entonces me va a determinar cuánto va a cambiar mi ángulo en función de la medida de longitud que yo tenga sea milímetro centímetro milímetro o demás por cada milímetro qué ángulo voy a obtener yo para el material que estoy estudiando listo entonces hay que diferenciar entre tasa de torsión y ángulo de torsión porque dos son dos conceptos similares pero que vamos a tener unidades de referencia diferentes mi tasa de torsión entonces me dará unidades de radianes sobre metros sobre centímetros o milímetros hablando del sistema internacional o también lo puede notar por grados por sobre milímetro metro centímetro dependiendo de lo que a mí me convenga utilizar y la medida que yo esté tomando dentro de mi ejercicio si es algo milimétrico si es algo digamos más grande va a depender del ejercicio que yo esté trabajando reemplazando la tasa de torsión entonces en la fórmula que teníamos inicialmente vamos a resumir que la deformación unitaria cortante máxima que se va a generar entonces en esa sección transversal va a ser igual al radio por mi tasa de torsión por teta que es la tasa de torsión y esta es una de las formulitas que nos puede servir a nosotros cuando queramos encontrar deformaciones unitarias máximas en el elemento en esta barra de sección transversal circular maciza si nosotros queremos analizar entonces lo que hemos visto acá lo que vemos acá como teta es una longitud perdón un ángulo sobre una longitud analizando entonces sobre toda la longitud de esta sección transversal ese ángulo va a ser este de teta que va cambiando desde el extremo izquierdo al extremo derecho si yo analizar allá la parte la parte máxima donde se genera mi ángulo de torsión máximo se estaría presentando en la longitud final de esa sección transversal si eso sucede entonces yo voy a decir que mi tasa de torsión máxima que estoy hablando de la información de tarea máxima va a ser igual al ángulo de torsión sobre la longitud y esta será otra formulita que yo podría utilizar en función o en conveniencia según lo que se me estén preguntando en el ejemplo en el ejercicio mi información de tarea máxima entonces también va a ser igual al radio de la sección transversal multiplicado el ángulo de torsión listo sobre mi longitud entonces teta tasa de torsión y vamos a tener una nomenclatura similar que va a ser el ángulo de torsión una me da cuánto varía mi ángulo en función de la longitud y el ángulo de torsión es simplemente una medida en radianes de cuánto es la deformación que se está generando producto del momento torsor generado en alguna parte del elemento en estudio entonces vamos a hablar que la variación de deformaciones unitarias del exterior al interior de la sección transversal bien sea de una barra maciza o bien sea de una barra hueca se va a generar de manera lineal al generarse de manera lineal yo podría establecer una relación de triángulos como la que tengo aquí en esta diapositiva entonces si yo quisiera encontrar la deformación unitaria al interior de una sección transversal maciza que es el ejemplo de la parte izquierda de mi diapositiva yo voy a decir que en el extremo tendré el radio de mi sección transversal lo que veo aquí como punteado o sea el extremo de mi sección transversal al interior voy a llamar que tengo una distancia ro una distancia que es medida desde el centro de la sección transversal a una distancia interior hacia el exterior o hacia el radio final de esa sección transversal cualquiera que usted desee encontrar ro va a hacer una medida desde el centro hacia el exterior de mi sección transversal y simplemente con hacer unos triángulos semejantes yo podré encontrar entonces una relación entre el radio esa distancia ro y mi deformación unitaria la deformación unitaria máxima siempre la voy a tener en el extremo de mi sección transversal cierto siempre la voy a tener en el extremo de mi sección transversal entonces fijemos si yo tuviera el triángulo que vi por acá este triángulo este triángulo transversal maciza que es este que estamos viendo allá que es punteado pues el cateto o la deformación unitaria máxima que yo voy a tener allí va a ser el cateto el cateto opuesto a este ángulo teta por este radio y esa deformación unitaria al interior de la sección transversal va a estar en función entonces de mi distancia ro por lo tanto voy a establecer una relación de triángulos entre entre que al radio mi deformación unitaria máxima sobre el radio va a ser igual a mi deformación unitaria del interior sobre ro listo si paso de dividir ro aquí a multiplicarlo entonces voy a obtener que la deformación unitaria del interior de esa sección transversal va a ser igual a la distancia a la cual yo quiero encontrar esa deformación multiplicada mi deformación unitaria máxima sobre mi radio simplemente una semejanza de triángulos lo que estoy haciendo acá si yo hablo de una sección maciza ahora vamos a hacer lo mismo pero va a estar entonces en función de que aquí si voy a tener una deformación unitaria mínima porque no tengo no tengo material no tengo sección no tengo elemento no tengo material en una parte interna de esa sección al ocurrir esto entonces no voy a tener una deformación unitaria cero con una sección maciza mi deformación unitaria que equivale a cero será todo el centro y de de la sección transversal de ese círculo aquí en la sección hueca pues no porque voy a tener simplemente materia en una parte de esa sección circular entonces en el extremo interior es decir a mi radio r1 yo voy a tener la deformación unitaria mínima y en el exterior en la parte exterior voy a tener mi deformación unitaria máxima entonces en una sección hueca yo tengo una deformación mínima y una deformación unitaria máxima o bueno digamos que en la sección maciza también tengo una deformación unitaria mínima pero que esta sabemos el valor que es un valor cero está dando en el centro de la sección transversal pero aquí al no tener materia en el centro de mi sección transversal pues no voy a tener una deformación unitaria igual a cero nuevamente podemos establecer entonces una relación de triángulos entre un triángulo grande que sería el que tiene un cateto de radio o de valor r2 a una deformación unitaria máxima si deformación unitaria máxima sobre r2 va a ser igual al triángulo que tengo más pequeño que está contenido dentro de ese más grande que tiene un cateto opuesto a este ángulo de torsión que será tu deformación unitaria mínima a una distancia r1 que es lo que estoy viendo acá entonces mi deformación unitaria mínima sobre r1 va a ser igual a la deformación unitaria máxima sobre r2 simplemente que pasando el radio interior r1 a multiplicar al otro lado de la igualdad obtengo que mi deformación unitaria mínima va a ser igual a una relación entre el radio interior sobre el radio exterior por la deformación unitaria máxima y estas serán otras fórmulas que yo puedo encontrar entonces o que puedo utilizar para encontrar deformaciones al interior de mis elementos estructurales bien sea macizos o bien sea huevos simplemente es una relación de triángulos porque la deformación varía de manera lineal desde el centro y de de mi sección transversal hacia el extremo listo entonces siempre la máxima la voy a tener en la cara o en la superficie exterior de mi sección transversal es decir cuando tenga mi radio exterior en una sección maciza o donde tenga el valor del radio en una sección perdón en una sección maciza donde tenga el valor del radio en una sección hueca en mi radio exterior entonces estamos hablando de que torsión generará esfuerzos por cortante en la sección transversal o en la sección longitudinal lo que voy a tener lo que puedo llegar a aplicar será una nosotros cuando vimos esfuerzos cortantes vimos que la ley de jugo a cortante era igual a mi esfuerzo por ese módulo de rigidez que llamamos g así que lo que estamos viendo aquí en la parte superior mi esfuerzo cortante tau igual a mi módulo de rigidez por mi deformación unitaria entonces mi esfuerzo cortante máximo que se va a generar a partir de la ley de Hu y en función de las formulitas que hemos encontrado para la deformación unitaria va a ser igual el máximo va a ser igual a el módulo de rigidez por el radio por la tasa de torsión ya que este esta deformación unitaria máxima también perdón este esfuerzo este esfuerzo cortante producto de la torsión también se genera como máximo en la superficie exterior de mi sección transversal como estamos viendo aquí en esta diapositiva estamos viendo que aquí en el extremo la superficie exterior se está generando el esfuerzo cortante máximo y que este varía de manera lineal con respecto al centro de la sección transversal al igual que mi deformación unitaria cortante ambos varían de manera lineal desde el centro hacia el exterior de la sección transversal otras fórmulas que puedo derivar entonces a partir de la variación lineal de mi esfuerzo va a ser esta que estoy viendo aquí en la parte inferior derecha de mi diapositiva donde al tener una variación lineal puedo proponer nuevamente una relación de triángulos semejantes entre un triángulo que es el más grande si donde tengo este cateto que es r el cateto opuesto será mi esfuerzo máximo y el triángulo adyacente al ángulo de torsión será el radio cierto tau máximo sobre r va a ser igual a un tau que es un esfuerzo al interior de esta sección transversal sobre una distancia r tau sobre r y nuevamente si quiero encontrar el esfuerzo al interior de la sección transversal simplemente paso a multiplicar al otro lado igualdad y el esfuerzo al interior un esfuerzo interno un esfuerzo cortante interno va a ser igual a r que es una distancia medida desde el centro 20 de mi sección transversal hacia el exterior de la misma multiplicado el esfuerzo máximo que se genera sobre la distancia r que es el radio de la sección transversal y esto a su vez es igual a mi a mi ley de juda cortante pero esta vez reemplazando mi radio por una distancia r ya que no estoy midiéndolo en el exterior no sería un máximo sino sería uno un esfuerzo al interior a una distancia medida desde el centro desde la sección transversal hacia el exterior y eso es lo que voy a tener cuando quiera o cuando esté aplicando mi ley de juda cortante nosotros generalmente así damos la demostración en el tablero de la fórmula de torsión aquí simplemente se las voy a mostrar si quieren consultarla en el libro de Gears se encuentra pero aquí vamos a ver directamente a la fórmula de torsión donde vamos a decir que mi torsión mi fórmula de torsión mi esfuerzo máximo que se va a generar por torsión va a ser equivalente a T que es la nomenclatura utilizada para hablar del momento torsor multiplicado el radio de la sección transversal sobre IP y IP va a ser entonces la inercia polar que la sección transversal la inercia polar entonces vamos a ver qué es si estamos hablando de una sección maciza es PI por RR a la 4 sobre 2 o en función del diámetro PI por diámetro a la 4 sobre 32 si estoy hablando de una sección maciza si hablo de una sección hueca mi inercia polar va a ser igual a PI por la diferencia a la 4 del radio exterior menos el radio interior sobre 2 o en función de los diámetros PI 32 a 2 por el diámetro exterior elevado a la 4 menos el diámetro interior elevado a la 4 esa es la inercia polar que nosotros conocíamos y que seguramente vimos en el curso de cálculo vectorial devolviéndonos entonces a nuestra fórmula de torsión entonces si solamente si mi sección es maciza yo podré aplicar la fórmula que estoy viendo aquí en la parte derecha donde decimos que tau máximo es igual a 16 veces el momento torsor T sobre PI por el diámetro al cubo este diámetro entonces esta fórmula que estoy resaltando acá va a ser única y exclusivamente cuando se hable de secciones macizas y nos puede digamos ayudar a simplificar algunos problemas sección maciza de la parte derecha y de la parte izquierda sección tanto maciza como hueca esta es la fórmula general de la torsión y esta es una fórmula solamente aplicable en una sección maciza el ángulo de giro o de torsión entonces va a ser igual a mi momento torsor por la longitud L es la longitud sobre G que es el módulo de rigidez que es la constante elástica del material acortante por la inercia polar listo y mi ángulo de torsión por unidad de longitud que es el cambio de ángulo de teta sobre longitud de teta sobre de x va a ser igual entonces a mi momento de torsión sobre mi módulo de rigidez por mi inercia polar vamos a tener o vamos a ver también que el término de rigidez y flexibilidad torsional se aplican acá en torsión partiendo de las mismas definiciones que habíamos hablado cuando habíamos expuesto miembros cargados axialmente que decíamos que la rigidez era la fuerza necesaria para obtener un desplazamiento de valor unitario aquí sería un ángulo de torsión de valor unitario y que mi flexibilidad era el desplazamiento necesario para obtener el valor un valor de fuerza unitario entonces partiendo de esas mismas definiciones nosotros decimos que la rigidez torsional va a ser igual a mi módulo de rigidez mi constante elástica acortante g por la inercia polar sobre la longitud y mi flexibilidad torsional sigue siendo el recíproco de la rigidez es decir la longitud del elemento estructural sobre mi constante elástica de rigidez por mi inercia polar entonces vamos a tomarnos un segundo para que copien estas fórmulas de estas dos últimas de estas dos últimas diapositivas ya que las vamos a necesitar para poder aplicarlas en el ejemplo en el primer ejemplo aplicación de torsión que vamos a ver el día de hoy entonces por favor un lápiz y papel tomen nota de estas fórmulas me preguntan si no si no saben cual nomenclatura es o que hace referencia a alguna de las letras que están viendo ahí y ya continuamos con el ejercicio de aplicación en el ejercicio en el ejercicio que la otra que tengo que poner en el ejercicio que uno Gracias. 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 Ingeniero. Dígame. Leonardo. Ingeniero, una pregunta de las fórmulas de ángulo de torsión, ¿se utiliza para tanto la barra maciza y para foca? Sí, ahí no hay problema. Ahí todo está en función de la inercia polar. Lo único que va a cambiar, digamos, va a ser la inercia polar, que al ser una barra maciza va a ser pi por el diámetro de la 4 sobre 32, o al ser una sección transversal hueca será pi 32 a 2 de la diferencia de los diámetros elevado a la 4. Listo. Entonces, ahí va a radicar la diferencia es en la inercia polar, si es una sección maciza o una sección hueca. Listo, Ingeniero. Gracias. Bueno. ¿Ya todos copiaron las fórmulas? Ingeniero. Señora. O sea, que la de la derecha es que no entendí porque, digamos, hay una general para maciza y la otra que es la... o sea, una que se usa para maciza solamente y las otras, las dos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el momento polar de inercia, la de la derecha sería para maciza y la de la izquierda sería para... para las huecas? No. Aquí el momento polar de inercia, pi por el diámetro de la 4 sobre 32 es la inercia polar para la mas... para la... para la maciza. ¿Sí? Es decir, la de la izquierda es la de la maciza. Y la de la derecha, que es la función de la diferencia de los diámetros elevados a la 4, sería la de la hueca. Gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas, muchachos? Listo. Entonces, vamos a pasar con el ejemplo de aplicación. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo, que será nuestro libro Guía Mecánica de Materiales de la séptima edición del autor GEAR. El ejercicio es el 3.316 por si quieren consultarlo. Y nos dice lo siguiente. Un tubo hueco de aluminio utilizado en una techumbre tiene un diámetro exterior de 2 de 104 milímetros y un diámetro interior de 1 de 82 milímetros. El tubo tiene una longitud de 2.75 metros y el modelo de elasticidad en cortante, ya que es un aluminio, es de 28 gigapascales. Perdón. Nos preguntan entonces, si el tubo se tuerce en torsión pura mediante pares de torsión en los extremos, ¿cuál es el ángulo de torsión en grados? Recordemos que si aplicamos la fórmula, como la vimos nosotros aquí en la presentación, pues vamos a obtener un resultado desenradiales. Y nos dicen que, ¿qué ángulo de torsión tenemos cuando el esfuerzo cortante máximo es de 48 megapascales? Y B, ¿qué diámetro de S requiere para un eje sólido para resistir el mismo momento par de torsión con el mismo esfuerzo máximo? Es decir, el esfuerzo máximo para el punto A y para el punto B van a ser estos 48 megapascales. Y C, ¿cuál es la razón entre el peso del tubo hueco y el peso del eje sólido? Entonces, vamos a tomarnos ahí 10 minutos para que ustedes planteen el ejercicio, lo traten de resolver y ya vuelvo con ustedes y lo hacemos entre todos. Entonces, con las fórmulas que ya vieron o que copiaron ustedes en su hoja, traten de resolver este ejemplo. Y ya lo resolvemos y explicamos entre todos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo les fue muchachos? Vamos a solucionar acá este ejemplo. Vamos a ver el video. Vamos a ver cómo lo tenemos que resolver. Entonces tenemos este tubo que nos dicen inicialmente que es un tubo hueco y que nos preguntan en primera distancia que si el tubo se produce en torsión pura mediante pared de torsión de los extremos ¿Cuál es el ángulo de torsión? Nos lo piden en grados cuando el esfuerzo cortante máximo es de 48 megapascales. Entonces vamos a decir que nuestro tau máximo nuestro tau máximo es 48 megapascales vamos a decir entonces que los datos de entrada que nos dan es mi diámetro 2 que es 104 milímetros el diámetro 1 el diámetro 1 el diámetro 1 que son 82 milímetros y la longitud total del elemento será de 2.75 metros Ingeniero, la pantalla se quedó congelada Señor, dígame ¿Dónde? La pantalla se quedó congelada Entonces... ¿Ahí ya se está viendo? Sí Listo, pues todos están viendo Matcat vamos a ver vamos a resolver nuestro ejercicio entonces aquí con esta herramienta lo que... simplemente lo que habíamos colocado es que si el todo se torce en torsión mediante pares en los extremos nos preguntan cuál es el ángulo de torsión cuando el esfuerzo cortante máximo es de 48 megapascales para esto entonces definimos mi esfuerzo máximo como 48 megapascales y copiamos los diámetros de entrada ya que esto en primera instancia nos están hablando de una sección transversal hueca el diámetro entonces interior de 1 es 82 milímetros y el diámetro exterior entonces de 2 es 104 milímetros y la longitud total que tiene el tubo es de 2.75 metros además de eso nos están dando el módulo de rigidez que vamos a copiarlo por acá que será mi módulo de rigidez que es 28 gigapascales 28 gigapascales entonces como vamos a trabajar todo seguramente en unidades de milímetros y newtons entonces pongámosle mejor aquí 28 mil ya sabemos que la unidad de medida será entonces no gigapascales sino megapascales 28 mil megapascales para mi módulo de rigidez G entonces que es lo primero que tenemos que encontrar en este problema como nos están pidiendo el ángulo de torsión la formulita de mi ángulo de torsión si todos la copiaron decía que mi ángulo de torsión es igual a T por L sobre G por IP T por L sobre G por IP eso es mi ángulo de torsión y esa formulita vamos a copiar acá para entonces hacer referencia mi ángulo de torsión va a ser igual entonces a T por R ¿cierto? T por R sobre el módulo de rigidez G por mi inercia polar IP aún IP no la he calculado pero la podría calcular porque tengo mi diámetro interior y mi diámetro exterior mi ángulo mi R mi ángulo de torsión mi ángulo de torsión de esta fórmula conozco el radio porque tengo el diámetro exterior entonces mi radio mi R entonces lo voy a definir por acá voy a definir que R va a ser igual entonces a mi diámetro de 2 dividido en 2 esa va a ser la definición de mi R si yo quisiera entonces encontrar a que es igual el radio R va a ser igual entonces a 52 milímetros el radio es una sección transversal lo que puedo entonces deducir es que la única incógnita para encontrar mi ángulo de torsión sería mi momento de torsión T porque la inercia polar también la podría encontrar yo en función de los diámetros interior y exterior iba a decir que mi inercia polar va a ser igual entonces a que inercia polar para una sección entonces hueca como la que estoy viendo acá va a ser igual a pi 32 a 2 de la diferencia de los diámetros elevados al cuadrado entonces será pi sobre 32 multiplica a el diámetro de 2 elevado a la 4 menos el diámetro de 1 elevado a la 4 menos mi diámetro de 1 elevado a la 4 por lo tanto mi inercia polar va a ser igual a 7 millones 46 mil 364 milímetros a la 4 listo vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar todas las unidades en milímetros y esfuerzos y módulos de rigidez en megapascales para que mi fuerza sea trabajada en Newton desde esta formulita lo único que queda pendiente por encontrar será T que es el el momento torsor voy a colocar aquí ángulo de torsión que es finalmente la formulita que yo voy a encontrar pero entonces T para una ficción hueca lo puedo encontrar a partir de la fórmula que Tau máximo va a ser igual voy a definirlo acá va a ser igual a T por T sobre R sobre IP que fue la fórmula que nosotros vimos para la torsión T por mi radio dividido dividido mi inercia polar mi IP de acá voy a despejar a T T y T y T quedaría entonces igual a mi es un cortante máximo que multiplica a mi inercia polar y todo esto dividido entonces en el radio aquí aquí entonces voy a decir que T va a ser igual T por mi inercia polar entonces este va a ser igual a 6 millones quinientos cuatro mil trescientos treinta y seis punto cinco eso que unidades me está dando a mi que unidades me estará dando eso exacto Newton por metro Newton por milímetro listo estamos trabajando unidades de mi fuerza en Newton y unidades de distancia en milímetro entonces las unidades que obtengo yo producto de esa multiplicación van a ser Newton por milímetro listo ese va a ser entonces mi momento torsor que se está generando para esa sección por eso tengo un valor tan grande porque es Newton por milímetro y lo bajar así para poder trabajar todas las unidades acá en milímetros y en Newton como tenemos los megapascales que es Newton sobre milímetro cuadrado en ese caso mi ángulo mi ángulo de torsión si ya tengo T si tengo R si tengo mi módulo de rigidez y mi inercia polar lo puedo encontrar fácilmente entonces mi ángulo de torsión va a ser igual a vamos a aproximarlo aquí con 3 en este caso los valores al ser tan pequeños porque son medidos en radianes nos está dando que mi ángulo de torsión en radianes va a ser 0.001714 como hago yo para pasar un ángulo en radianes a un ángulo en grados en ángulo en grados entonces a que va a ser igual yo sé que pi sobre 180 pi radianes sobre 180 grados va a ser la conversión que puedo utilizar entonces voy a multiplicar ese ángulo en radianes que encontré lo voy a multiplicar por 180 y lo voy a multiplicar por 180 y lo voy a multiplicar y lo voy a dividir en pi por lo tanto mi ángulo en grados va a ser igual va a ser igual a 0.098 grados lo que estoy obteniendo entonces ¿Pero que una pregunta? si señor si pregúnteme en la fórmula de tau máximo el r a que hace referencia al radio al radio exterior o sea el de 104 si el radio siempre va a ser al radio es que estamos o nos están dando es el diámetro ah ok ok listo entonces lo estoy dividiendo en dos para obtener el radio que sería el radio exterior y ahí ya encuentro mi tau mi momento torsor ¿listo? ok y después de eso entonces ya encuentro mi ángulo en grados multiplicando ese ángulo que me da porque me está dando en radiales multiplicando el por 180 y dividiéndolo en pi a todos les está dando el mismo resultado ingeniero una pregunta si señor en el ángulo de torsión ahí dice que es T por R sobre G sobre G por IP ¿no era T por L? en el del ángulo de torsión en el del ángulo de torsión sí señor aquí tengo un error es T por L ah ok gracias ingeniero T por L y el L está en metros entonces voy a colocar acá como dos mil setecientos cincuenta milímetros para que tengamos unidades consistentes ¿listo? es decir aquí nos va a cambiar el resultado porque estaba multiplicándolo por R y es por L ¿listo? es por la longitud como lo teníamos en la diapositiva que mi ángulo de torsión pueda copiarlo aquí de la diapositiva la fórmula que teníamos era esta entonces aquí había cometido el error que lo estaba multiplicando era por el radio ¿listo? y este por L sobre G y en ese caso entonces nos va a cambiar el ángulo de torsión a cero punto cero noventa radiales y esto multiplicándolo por ciento ochenta dividiéndolo en pi voy a obtener mi ángulo en grados de cinco puntos podemos aproximarlo a una sola cifra decimal cinco punto dos grados ¿listo? esa va a ser entonces esa va a ser la respuesta entonces para mi numeral para mi literal a del ejemplo tres punto tres dieciséis del libro de Gil ¿listo? todos tenemos claro dónde estaba cometiendo el error por la fórmula ¿hay alguna duda? ¿todo está claro muchachos? ¿todo está claro muchachos? listo luego de esto entonces lo que nos están pidiendo es que ¿qué diámetro de ese requiere para un eje sólido? para resistir el mismo par de torsión con el mismo esfuerzo máximo entonces digamos que esta va a ser mi parte A para mi ángulo de torsión vamos a resolver entonces la parte B de este problema nos están preguntando ¿qué diámetro de será el que necesitamos para el mismo esfuerzo máximo? aquí es en donde podemos utilizar entonces nosotros la formulita que vimos que les dije que era exclusiva la formulita de torsión que era exclusiva para secciones para secciones macizas ya que nos están pidiendo es un diámetro o cambiar ¿qué sección transversal nos serviría para la misma necesidad de esfuerzo máximo que es de 48 megapases? si yo veo esta formulita que les había dicho en la cual mi esfuerzo máximo era igual a 16 veces es el momento torsor sobre pi por el diámetro al cubo tengo mi esfuerzo máximo tengo mi momento de torsión T y lo único que me faltaría por encontrar sería mi diámetro todo está ¿cierto? todo estaría porque me están pidiendo para el mismo esfuerzo de acá entonces yo podría decir voy a despejar entonces de acá el diámetro va a ser igual entonces a la raíz cúbica de 16 veces por mi momento de torsión ¿cierto? todo esto dividido en pi por mitad o máximo eso sería lo que podría entonces despejar a partir de esta fórmula bueno si yo analizar entonces mi momento mi momento de torsión evitado máximo entonces podría despejarlo y podría decir que ¿a cuánto equivale ese diámetro? ¿cuánto les estaría dando a ustedes el diámetro para una sección maciza? Esteban nos dice que 88.37 y Leonardo nos dice que 87.35 entonces vamos a ver el diámetro será igual a 88.37 milímetros esa sería la respuesta que yo podría definir entonces 88.37 como lo tiene Esteban Alejandro Solano ¿todos de acuerdo? Leonardo saben que está cometiendo al igual que Gerson este este sería el diámetro de una sección maciza que cumple la misma función que este que esta barra hueca ¿listo? entonces si nosotros nos fijamos es una sección con diámetro inferior pero seguramente que tiene más masa que esta sección con 88 milímetros hace lo mismo que esta sección pero hueca que tiene un diámetro exterior de 104 milímetros y un diámetro interior de 82 milímetros entonces tenemos que tener en cuenta eso por eso nos están preguntando en la parte C del problema cuál es la razón entre el peso del tubo hueco y el peso del eje sólido entonces en mi parte se ve el problema relación entre entre tu hueco el tubo macizo cuál es la relación entre el tubo hueco y el tubo macizo entonces yo voy a decir para encontrar esa relación voy a hacer una relación en función del peso del tubo del tubo del tubo hueco del tubo hueco de la siguiente yo digo que el peso es igual entonces que el peso es igual a que a que es igual el peso de algo a que es igual el peso si es una masa por una gravedad pero cuando yo tengo una sección como la que estoy analizando en este ejemplo sería como nos está diciendo Cristiano Hernando un volumen por una densidad cierto entonces cómo será eso voy a decir que el volumen del tubo hueco por la densidad por un gamma en este caso el gamma tanto de la sección hueca como de la sección maciza es el mismo por qué razón porque nosotros estamos analizando un mismo material cierto simplemente con secciones diferentes huecas y macizas entonces será el volumen del tubo hueco por el gamma del material que sea y sobre el volumen de mi tubo macizo implicado el gamma entonces como les digo el gamma tanto del tubo hueco como del tubo macizo es el mismo para que tenga un punto de comparación si yo analizo esto la relación entre los dos pesos yo podría simplificar el gamma de esta igualdad cierto y finalmente me quedaría me quedaría me quedaría me quedaría que mi volumen que mi volumen mi relación entre los pesos va a ser igual entonces a cada uno de los volúmenes que yo tengo tanto mi tubo macizo como mi tubo hueco pero yo sé que mi volumen es igual a que yo voy a seguir que mi volumen voy a copiar esto mi volumen mi volumen es simplemente a un área área del tubo hueco por la longitud del tubo hueco por la longitud del tubo hueco y un un área del tubo macizo por una longitud del tubo macizo en este caso en este análisis tanto mi tubo hueco tanto mi tubo hueco como mi tubo macizo deben tener la misma longitud porque dijimos que la longitud para los dos era estos dos mil setecientos cincuenta milímetros que era lo que nos da el ejemplo aquí como longitud de dos puntos setenta y cinco metros para el análisis de esa sección al tener la misma longitud puedo volver a simplificar esto y simplemente me va a quedar entonces una relación entre el área de mi tubo hueco y una relación entre el área de mi tubo macizo ¿listo? yo sé que al ser unas secciones unas secciones unas secciones cuáles van a ser esas áreas pues el área de una sección maciza o de mi tubo hueco en este caso va a ser igual a que? a pi ¿cierto? sobre cuatro y multiplica y multiplica y multiplica entonces a la diferencia de los diámetros es decir el diámetro exterior que en este caso sería mi diámetro de dos elevado al cuadrado ¿cierto? menos mi diámetro de uno que estaría elevado al cuadrado y en la parte del divisor tendría mi área del tubo macizo que sería pi cuartos que sería pi cuartos del diámetro de elevado al cuadrado ¿cierto? de esta misma igualdad de esta ecuación entonces yo podría decir como tengo pi cuartos en la parte superior y en la parte inferior podría simplificarse simplemente mi igualdad quedaría una relación entre los diámetros los diámetros de mi barra tanto maciza como mi barra hueca diámetro acabo de encontrar y que me ha definido mi ejercicio entonces la relación entre mi tubo hueco tubo hueco y el macizo va a ser igual a lo siguiente a de dos que ya lo tengo por ahí arriba elevado al cuadrado ¿cierto? menos de uno que ya lo tengo definido por ahí arriba elevado al cuadrado ¿si? todo esto dividido entonces entre el diámetro de la sección maciza que encontré elevado al cuadrado y esa va a ser la relación que yo voy a definir por lo tanto la relación entre los dos es de 0.5224 quiere decir que el peso del tubo macizo es aproximadamente o la relación entre los dos el tubo del tubo macizo pesa casi el doble o pesa el tubo hueco la mitad de un tubo macizo realmente tendremos una reducción del 48% en el material la relación entre los dos es del 52% esta es la razón por la cual nosotros utilizamos secciones o tubos huecos en vez de tubos macizos ya que el peso va a estar relacionado con el valor que pueda llegar a tener cada uno de nuestros perfiles en los techos por ejemplo nosotros vemos que los perfiles las correas las herchas entonces es una relación o tienen una sección transversal hueca porque cumplen la misma función así sean un poco más grandes ya que nos ahorramos en este caso del ejemplo un 48% del material es decir vale casi que la mitad una sección hueca que una sección maciza y cumplen la misma función en un tejado entonces esa es la relación de pesos que nosotros podemos encontrar y es para que veamos como la magnitud de lo que puede llegar a valer una sección maciza con respecto a lo que vale una sección hueca y que ambas cumplen la misma función hay alguna duda al respecto listo muchachos entonces vamos a dejar por esta acá mañana vamos a hacer ejemplos de aplicación de torsión solamente de torsión y ustedes deciden si hacemos el parcial solo de torsión o le incluimos vigas diagramas de cortante y momento en vigas que lo vamos a repasar para la última parte del curso que necesitamos evaluar esfuerzos a flexión esfuerzos a cortante y columnas entonces ustedes deciden mañana me cuentan pónganse de acuerdo por el grupo y me dicen que quieren ustedes si solo torsión o ambos pero pónganse de acuerdo y que mañana mañana me definan que fecha tenemos nosotros del parcial quien me puede recordar la fecha del parcial quien la tiene ahí en la mano 20 de abril es el próximo lunes entonces ustedes deciden si lo hacemos de solo torsión o lo hacemos de los dos lo que podríamos hacer es mañana yo hago solo ejemplos de torsión los explicamos acá el jueves hacemos un taller y el lunes haríamos el parcial si es de solo torsión si es con eh con las con los diagramas de cortante y de momento en vigas el parcial lo tendríamos que correr lo tendríamos que correr para el 23 el jueves 23 y el 20 y 21 explicaríamos lo que es esfuerzos cortantes o diagrama de cortante y diagrama de momento flecto realmente repasarlo porque ustedes ya lo conocen repasarlo y el 23 haríamos el parcial entonces depende de lo que ustedes definan si lo dejamos para el 20 hacemos solo torsión si lo corremos para el 23 haríamos torsión y de agar cortante y momento flecto en vigas entonces por favor póngase de acuerdo hablen todos en el grupo y mañana me cuentan listo tienen alguna duda del tema mañana vamos a hacer más ejemplos vamos a hacer tres ejemplos más de torsión y con eso finalizamos la explicación de este tema pero en lo que vimos el día de hoy hay alguna duda listo muchachos entonces si no hay dudas por hoy dejamos la clase hasta acá y quedo pendiente de lo que ustedes mañana me definan en cuanto a la fecha del parcial y si el 20 hacemos el parcial la idea es que el otro día hagamos la socialización del mismo y les entregué notas listo entonces quedo pendiente que estén muy bien hasta luego muchachos hasta luego muchachos listo 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 listo